Gracias, señora presidenta. En mí, el honor y el enorme placer de poder saludarles, poderles desear lo mejor para este congreso y realmente cuando anoche pensaba qué les podía yo decir, realmente pensaba que hoy plasman su historia, la historia de la vida de esta orden hospitalaria de San Juan de Dios, que probablemente lleva practicando la bioética mucho antes de que se acuñara el término. Realmente, antes hablaban de hospitalidad y no me quiero extender, pero es importantísima la labor que órdenes como la suya realizan en el marco del Sistema Nacional de Salud y mucho más aún en el marco del mundo. Por eso yo creo que es un entorno fabuloso el escorial y un título excelente el primer congreso de bioética porque va a resumir todo lo que van aquí a reflexionar. Tienen por delante una tarea importante, tienen muchos días de reflexión y, como antes decían unos de mis ponentes anteriores, vamos, presentadores anteriores, es importantísimo tener en cuenta que la ética nos tiene que acompañar a todas las personas a lo largo de la vida. Porque si no tenemos un pensamiento ético, como me gusta a mí decir a veces unas gafas de visión nocturna éticas, no podremos afrontar todos los retos a los que tenemos que hacer frente. Por una parte, por el aumento del progreso y de la tecnología y, por otra, por lo que se vislumbra en la humanidad que nos hace enfrentarnos a las razones más profundas de nuestro ser. Hablaban del principio de la vida, pero creo que es muy importante esa palabra de hospitalidad que decía antes el señor Detallo al final de la vida. Al final de nuestros días, cuando la salud ya es la que tenemos, puede ser buena o puede ser muy mala, es necesario tener en cuenta que hay elementos que integran la calidad de vida. A veces, el enfermo, como ustedes decían antes, con dignidad, con cuidados, puede llegar a tener un final de vida digno. Y si bien decían palabras que no voy a repetir, incluso han hablado aquí desde una visión religiosa, déjenme recordarles las palabras de alguien que para mí ha sido siempre un inspirador de mi vida profesional, puesto que también soy internista, también soy médico, que es si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia y si no puedes aliviar, acompaña. Creo que eso deben de ser principios también inspiradores de la ética y nadie mejor que ustedes, que están aquí representando muchas partes del mundo y muchas visiones distintas de la bioética para poder debatir. Voy a ser tremendamente respetuosa con su tiempo. Les deseo lo mejor en este congreso. Creo que están en un entorno encomiable y lamento profundamente no poderles acompañar, porque estoy absolutamente segura de que van a tratar temas interesantísimos. En el nombre de todo el ministerio, en el nombre de todo el equipo que trabajo y en el nombre de todos los pacientes de este país, les doy las gracias y dejaron inaugurado el primer congreso mundial de bioética. Muchas gracias.